Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde Quito, Ecuador, Araceli y Juan Carlos. Estamos muy encantados de estar nuevamente en nuestro país. En realidad estamos encantados porque vivimos en Europa. Araceli vive en Italia y yo vivo en Madrid. ¿Y por qué venimos aquí? ¿Qué nos trae? Prácticamente nos trae nuestra tienda online Global Intergold. Una vez decidimos tomar prácticamente las riendas de nuestro camino, las riendas de nuestra vida y por eso estamos aquí. Global Intergold viene aquí a Ecuador por primera vez y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Con Global Intergold tenemos la oportunidad de recorrer el mundo y yo les quiero mandar un fuerte saludo a todas las personas de todos los equipos, prácticamente de todas partes del mundo, desde aquí, desde la mitad de Quito, prácticamente desde el Ecuador. Araceli, comentanos un poquito. Gracias Juan Carlos. Aquí desde nuestro país, verdaderamente emocionados para darles un cordial saludo a todos los clientes de Global Intergold porque nosotros somos clientes de esta grandiosa empresa que se llama Global Intergold. Un saludo a todos, a todo nuestro equipo en Italia y en todo el mundo y en especial a los líderes que están en Italia, la familia Sechi, Mario Ferrari y a todos los de mi escuadra. Un abrazo fuerte y los invitamos para que vengan a conocer nuestro país y a todos los ecuatorianos que estamos aquí para darles a conocer esta empresa, que con esta empresa podemos realizar todos nuestros sueños. Nuestros sueños se pueden hacer realidad con Global Intergold. Sí, se puede. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque nosotros amamos el oro. Así es, porque en realidad el oro es dinero real. Global Intergold, the online gold shop.